El Espíritu Santo Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos Son Amén Ya lo tenemos allí Leámoslo todo, lo puede ver acá Dice, porque si vivís Conforme a la carne Dígalo Que bien, todos lo dijeron Cada quien en su tiempo, pero todos lo dijeron Ahora vamos a decir todos juntos Más, si por el Espíritu Hacéis morir Las obras de la carne Viviréis 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 A esta hilera de aquí Viviréis Dice Amén A esta hilera de aquí viviréis 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 Gloria al Señor Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son Hijos ¿Dónde están los hijos de Dios? Padre, gracias en esta mañana Señor Una vez más Atando toda obra de la tiniebla Te damos la gloria y la honra Porque tú Estás haciendo cosas grandes En medio nuestro Y no se puede ocultar Se está poniendo a la luz Como lo has dicho Anteriormente Pronto saldrán a la luz Y están saliendo Señor, gracias Porque nos está manifestando De lo que sale del deseo Del centro de tu corazón Y lo estás dando al pueblo Para que el pueblo Señor Aferrado a esta palabra Actúe por fe Y crea Que vamos a lograr Lo que tú has dicho Porque es tu palabra Ahora tu palabra Va a ser expuesta Háblanos En el nombre de Jesucristo De Nazaret Háblanos Señor Y glorificate tu Espíritu Santo A ti sea la gloria Amén Y si usted cree que Dios va a hablar Diga gloria a Dios Y diga un aleluya Como usted quiere Que Dios le hable Puede sentarse Gloria al Señor Dios te va a hablar entonces Amén Quizás para los que no entendieron mucho Lo del sacrificio de Cristo Lo va a entender un poquito ahora Después Que dé esta enseñanza Este mensaje de enseñanza Gloria al Señor Aleluya Quiero hablar sobre las bendiciones De los hijos de Dios Amén Hay bendiciones Aunque con un perfil diferente Pero vamos a hablar en esta mañana Sobre lo que Dios quiere para tu vida Y sé que son casi las doce Pero vamos a tratar de ser lo más breve posible Amén En primer lugar Quiero que entiendas Que hay una intención del enemigo En destruirte ¿Ok? La intención del diablo Es destruirnos a cada uno De nosotros Y de hecho Marcó En la vida del hombre Algo Que ha trascendido Que ha repercutido Un poco más allá De lo que nosotros Hemos pensado Y es Que introdujo el pecado Sabiendo que el pecado Provoca la muerte espiritual Y en esta hora Y en este tiempo Que estamos viviendo Hay promesas de Dios De salvación De restauración Para que nosotros Podamos entender La salvación Que Dios tiene Para cada uno de nosotros Pero primero Yo quisiera Que usted entendiera En la condición Que nosotros nos encontrábamos La Biblia dice Que estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Hoy usted quizás Lo toma de una forma liviana Y a veces tomamos De forma liviana Cuando vemos Que Alguien del barrio Se murió Cuando Pasamos por una funería Y la vemos llena Mira parece que se murió Algo importante No No le damos mucha importancia Lo miramos Quizás lo sentimos un poquito Pero que pasa Cuando toca A nuestra familia Cambia el panorama ¿Verdad? Cuando nos llega de cerca Entonces Las cosas cambian Y yo quisiera Que usted tomara esto En conciencia Como lo que es Que es usted mismo Quien estaba muerto En sus delitos Y pecado Cuando tenemos Un ser querido Una persona Donde el médico Le dice Le quedan meses De vida ¿Cómo lo vemos? Lo vemos Como una persona Ya prácticamente Que está muerta ¿Qué hacemos Con esa persona? Nos da lástima Lo consentimos ¿Verdad? Lo... El día atrás Estaba viendo Algo de Una persona Que usaba esto Porque se llamaba Muy mal Con su cuñado Y usó Y montó Todas estas cosas Para aparentar Que tenía Una enfermedad Mortal Dentro de un tiempo Y entonces El cuñado Hasta le daba Dinero Le daba Riquezas Cuantas cosas Le daba Y luego Se descubrió Que era Mentira ¿Por qué Esto toca Las fibras Más internas De los corazones Cuando sabemos Que una persona Aunque todos Estamos destinados A la muerte ¿No? Pero cuando una persona Se le aproxima La muerte Usted tiene compasión ¿Es cierto o no? Y repito Más Cuando es un ser querido Cuando es alguien Ha llegado Usted se conmueve Se promueve Usted hace lo que tenga Que hacer Deja lo que tenga Que dejar Que en otra ocasión No lo dejaría ¿Verdad? Y entonces Hace lo que tenga Que hacer Por tratar De estar Lo más posible Con esa persona De llevarlo A los mejores médicos De salvarle la vida De sacarlo De esa situación ¿Por qué? Porque usted ama A esa persona Mientras que no le ama Como decía hace un rato Lo ve de lejos Todo está Lo lamento Pero ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Ahora cuando las cosas Están bien de cerca Las cosas cambian ¿Sabe una cosa? Que hay alguien Que estando lejos Se compadeció De usted Y de mí ¿Me está entendiendo? Estando en el cielo Estando sin necesidad De venir a esta tierra Poseyéndolo todo Teniéndolo todo Teniendo un trono De gloria Y de majestad Una corona Amén real Una vestidura Espléndida Y riquezas Incomparables Porque mucho más De la riqueza De esta tierra Son las riquezas Que están reservadas En gloria Porque el creador De esta tierra Es Dios Así que imagínese Y nos lo dice La palabra de Dios Que hay cosas reservadas Que ojo no yo Ni ojo no vio Ni oído yo Ni he subido A corazón de hombre Que son las cosas Que Dios tiene Para cada uno De nosotros Y la Biblia Nos enseña Que en el cielo Las calles Van a ser ¿Cómo? Imagínese usted Que riqueza Aquí ni Rockefeller Ni este de las computadoras ¿Cómo se llama? Ni los más millonarios Pueden decir Bueno yo quiero hacer Mi entrada de oro No Sin embargo Las calles Amén De las mansiones Que están preparadas Para ti Dice la Biblia Y yo lo creo Porque hay que mire esto Como algo abstracto Como algo fantástico Como algo ¿Eh? Mire cuántas cosas Se están descubriendo Y se están viendo En estos tiempos De tanta tecnología Cuántos ¿Qué inmensidad Del espacio? Cuántas galaxias Cuántas vías lácteas Cuántas estrellas Cuántas cosas Hay Vamos a decirlo así Para andar Un poco más rápido En esto Es una realidad Es una realidad Que nos rodea A nosotros De que algo poderoso Hay algo poderoso Rige Por encima de todas las cosas Y por encima de todo Se está cumpliendo Lo que dice La palabra De Dios Dios lo lleva a todo Usa todo Y opera en todo Pero para llevarlo A su curso Con calma Con paciencia Se está hablando mucho En estos días De ese microchip Que se va a poner También a las personas Y la Biblia habla De una marca Que se va a poner En los últimos tiempos Ya está empezando Ya empieza en función Ya los gobiernos Quieren ser La mayoría Dictatoriales Ya la situación Que está ocurriendo En el mundo Está dando paso Y se está abriendo Para que aparezca El hombre de maldad Digan conmigo La Biblia es real Dios es real Y la Biblia a mí me dice Que hay calles de oro Gloria al Señor Y que hay mar de cristal Amén Y que nosotros estaremos Con un cuerpo glorificado Donde no seremos Más vulnerables A la enfermedad Al sufrimiento A las situaciones Porque nuestro Dios Nos llenará Con el esplendor De su gloria El hombre de maldad